Los Tigres Colombia Todo el mundo me critica por lo que soy ¿Y a quién le importa mi vida si soy alegre por donde voy? Mira, tan solo hay una y hay que disfrutar Uno no se lleva nada, lo que consigue es aquí quedará Voy a gozar esta vida que llevo, no voy a esperar Llegar a viejo pa' tomar trago y ser un pago Y en Monteriegos tampoco quiero que nadie me diga ¿Qué debo hacer con mi propia vida? Si soy el dueño y me siento nuevo Pa' lo que digan soy muy feliz Con todo lo que hago me siento bien y soy un afortunado Pues a mi modo vivo mi vida Y a aquel que no le gusta como yo soy Pues que se muera de envidia Porque lo único que nos llevamos de esta vida Es lo que gozamos compadre Tigres Colombia Voy a gozar esta vida que llevo, no voy a esperar Llegar a viejo pa' tomar trago y ser un pago Y en Monteriegos tampoco quiero que nadie me diga ¿Qué debo hacer con mi propia vida? Si soy el dueño y me siento nuevo Pa' lo que digan soy muy feliz Con todo lo que hago me siento bien y soy un afortunado Pues a mi modo vivo mi vida Y a aquel que no le gusta como yo soy Pues que se muera de envidia ¿Cómo les pareció? ¡El alentoso!